Hola estimados amigos, amigas, soy Cristian Duque de la página strengththetics.com Vamos ahora a leer la quinta carta del día Esta carta nos lleva de nuestro amigo Víctor Alejandro López Flores desde Colima, México Hola Cristian, mi duda es la siguiente Sé que ya publicaste un video relacionado con el tema de cuando uno regresa al gimnasio después de un largo periodo sin levantar Sé que no podré cargar el mismo peso que cargaba antes y lo intenté una vez y me fue fatal Quise cargar mucho peso en pecho, 20 kilos en mancuernas en cada brazo en la primera sesión Bueno, para mi nivel de principiante es mucho, lo que pasó es que me lastimé el músculo por así decirlo No pude cargar absolutamente nada de peso en más de un mes y cada vez que lo intenté Mi músculo pectoral resiente el haberlo intentado Ahorita estoy inactivo del gimnasio pero deseo regresar Por favor necesito un consejo de cuánto tiempo es el adecuado para entrenar con peso ligero Después de reintegrarme al gimnasio, ya que no quiero volver a pasar una experiencia similar Bueno, Víctor, es una pregunta muy buena, lamento que hayas tenido que pasar por ese momento tan desagradable Donde uno se siente prácticamente destruido porque el cuerpo no le responde Y es más, incluso teme que se haya lesionado Yo lo que te recomiendo es que levantes un peso liviano indefinitivamente ¿Qué quiere decir? Eso no quiere decir para siempre, pero indefinitivamente, o sea, no te puedo dar un número preciso Yo que tú levantaría con un peso livianísimo por las primeras dos semanas Pero livianísimo Si te sientes como que no tienes suficiente resistencia, hazlo más despacio, más lento Por ejemplo, si tú normalmente vas así, es difícil hacerlo en el video Pero por ejemplo, si tú normalmente vas así, hazlo así Para el positivo y para el negativo, hazlo más lento Cuando lo haces más lento, creas más tensión en el músculo Si ya después, hasta haciendo eso, encuentras que no tienes suficiente resistencia Vete a las máquinas, vete a los cables Quédate liviano por lo menos dos semanas Después de esas dos semanas, vas a estar súper aburrido después del primer día Pero, porque ya has tenido el problema de regresar prematuramente al gimnasio A un nivel que en realidad no te correspondía Vamos a hacer eso por dos semanas Después de esas dos semanas, quiero que te comuniques conmigo Y quiero que me digas, Cristian, ya no doy más de este entrenamiento Es súper aburrido, súper latoso Después de esas dos semanas, puedes subir el 25% Saca tu calculadora, porque yo por la matemática soy un poco porro Pero, saca tu calculadora Si estás levantando 20 libras, saca el 25% de 20 libras Que claramente son 5 libras Y aumentas a 25 libras por otra semana Y después, cada semana después de esa Vas aumentando 5%, o 25% Hasta que estés normalizado Yo creo que con esa fórmula vas a estar normalizado en Yo diría 6 semanas 5 a 6 semanas vas a estar normalizado Que en realidad es un mes y medio Pero por las primeras dos semanas quiero que levantes un peso Quiero que levantaría una niña de 10 años Vas a sufrir emocionalmente Vas a sufrir porque vas a creer que todo el mundo te está mirando La gente va a pensar que eres un nada Que eres una mierda Que no tienes masa muscular Que no tienes fuerza ninguna ¿Cómo te digo? Emocionalmente, mental y emocionalmente Vas a sufrir de una manera que ni siquiera tiene nombre Porque el culturista, si es un gordo como yo O un tipo súper rayado y marcado Es un culturista en el corazón Y el culturista, aunque nadie lo esté mirando Si está levantando un peso, pero en realidad humillante Un peso como lo que te estoy pidiendo que levantes tú Se va a sentir completamente acabado y vencido Pero tienes que ignorar el orgullo Tienes que ignorar el dilido de persecución Tienes que ignorar hasta lo que te diga la gente Porque tienes que preservar tu físico y preservar tu salud Así que por las primeras dos semanas te pido Que levantes un peso ridículo del iliano Después de esas dos semanas puedes ir subiendo 25% por semana Y haciendo eso dentro de 5 o 6 semanas Vas a estar completamente normalizado Vas a estar levantando lo que levantabas antes del descanso Y no te vas a lastimar Así que esa es mi sugerencia Te pido que lo hagas Y dentro de estas próximas dos semanas Escribe Mándame insultos Amenazas de muerte Lo que tú quieras Lo que te haga sentirte bien Porque yo sé que vas a estar completamente miserable Estas dos semanas Pero te lo digo Del fondo del corazón Es lo más importante Estas dos semanas son súper importantes Porque aunque la gente se burle de ti Y aunque tú te sientas de este tamaño Vas a asegurarte De que tu cuerpo no se lesione Y vas a asegurarte Que cuando regreses Al nivel A que estabas antes Vas a estar tan fuerte Y quizás más fuerte Porque como yo le digo A todo el mundo Los descansos No son cosas malas Hasta los descansos De un mes O dos meses No son cosas malas La gran mayoría De los culturistas Ni siquiera quieren tomar Un día O dos días Consecutivos De descanso Por semana Imagínese usted Lo que un mes O dos meses Sin entrenar Sin hacer cardiovascular Simplemente con comer saludable Puede encender al cuerpo Y recuerden que todos sabemos De los culturistas naturales O sintéticos Que todos conocen La teoría De la memoria muscular Si usted deja de entrenar Un mes o dos Si, va a perder mucho músculo Pero con que usted Entre al gimnasio Con que usted toque una pesa Así El músculo se recuerda Y va creciendo Y va creciendo Pero cuando el músculo crece Después de un tiempo de descanso Es muy bueno Es muy bueno Porque el cuerpo El cuerpo es igual A una máquina prácticamente ¿Qué máquina puede funcionar A su mejor nivel Si nunca le da descanso? Si nunca la arregla? Si nunca le cambia el aceite? Si nunca le cambia los cables? Hay personas que entrenan 7 días por semana 52 semanas al año Nunca toman un descanso Y se ven terribles Tienen una dieta súper sana Algunos se inyectan anabólicos Se ven terribles ¿Por qué? Porque el cuerpo Necesita descansar Por lo menos 2 a 3 días por semana Y hasta a veces 1 o 2 meses al año Bueno, agradezco mucho Vas a tener que poder avanzar De los obstáculos emocionales Y eso quiere decir Lo que te diga la gente Lo que tú creas Y lo que tú sepas Que es un peso ridículo Tienes que levantar Libia en estas dos semanas Buena suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video